Estamos de regreso, mis amigos, con ustedes en su programa de mañana. Esto es de mañana. Comentario, análisis, noticias, entrevistas. Bueno, y tenemos... Hace unos días, hace un par de días, San Francisco de Macorís amaneció con un letrero, que yo quiero que lo pongan en pantalla. Mírenlo ahí. Si pudieran acercar la marca, que se lea, que se pueda leer. ¿Y qué es eso? Ese es un letrero que dice, los pueblos que eligen corruptos no es víctima, es cómplice. Yo he insistido mucho en ese tema, en el tema de la elección. Eso está correcto. Míralo ahí. No se puede venir con borrón y cuenta nueva. No, 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 pero claro. Un pueblo que elige corruptos no es víctima, es cómplice. Yo he insistido con eso porque yo he dicho, el problema no está en que fulano sea bueno o sea malo, el problema está en que usted tiene que aprender a votar, a echar el voto, a saber que usted está... Al momento de usted hacer la labor de elegir a una persona, usted está haciendo la labor más importante que puede haber en una democracia, porque usted es el soberano en ese momento. Así es, así es, así que ahí está, este mensaje está muy interesante, ellos salieron ya, este mensaje está muy interesante porque le está diciendo el pueblo que antes de elegir votar por una persona, sea presidente, sea senador, diputado, o ya alcalde y regidores que ya fueron electos, primero analice su historia, vea quién es, y si usted ve algún vicio de que pudiera ser corrupto, entonces no vote por ellos, es el mensaje que se puede, que déjese este letrero que está aquí en la entrada de San Francisco de Macorís. Así mismo es, bueno, señores, aquí se ofreció...